No hay ninguna historia que no tenga final Los tiranos pronto caerán, son muchos siglos ya Sin tener libertad y posición del yugo ¡El yugo del capital! ¡Visoria, muerte! ¡Lucharemos sin descansar! ¡Visoria, muerte! ¡Lucharemos hasta el final! Victoria, muerte, lucharemos sin descansar Victoria, muerte, lucharemos hasta el final No hay ninguna derrota que nos eche para atrás El capital no nos caerá, son muchos años ya De explotación laboral, todos a la huelga, la huelga general Victoria, muerte, lucharemos sin descansar Victoria, muerte, lucharemos hasta el final Victoria, muerte, lucharemos sin descansar Victoria, muerte, lucharemos hasta el final Victoria, muerte, lucharemos sin descansar Victoria, muerte, lucharemos hasta el final Victoria, muerte, lucharemos sin descansar Victoria, muerte, lucharemos hasta el final Historia muertes 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 Historia muertes